Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Karen por si no me conocen y en este video vamos a estar hablando del proyecto CN Influencer, consultoras y consultores influenciadores de natura en Argentina así que un montón de información, quédense hasta el final que lo más rico, lo más interesante está hacia el final también les quiero recordar que por favor si no están suscritas todavía a mi canal si alguna vez algún video mío o algún contenido les gustó, las inspiró, las ayudó y no se suscribieron todavía no dejan sus comentarios o su me gusta en estos videos, por favor háganlo porque eso me ayuda un montón también pueden activar la campanita así YouTube siempre les avisa cuando estoy lanzando nuevos videos ahora sí, comencemos ¿Qué es el proyecto CN Influencer? Este proyecto tiene que ver con un acompañamiento de consultoras y consultores en las redes sociales de la marca Natura este proyecto es sumamente nuevo, comenzó el año pasado, en el 2020, a principios de año si no me equivoco y está muy muy ligado al proyecto original de Brasil, de consultoras influenciadoras de Brasil este proyecto nació en la era de la pandemia, en la era de la cuarentena cuando nos empezamos a dar cuenta que todas las personas estaban en su casa pero con el celular en la mano, con la computadora prendida en las redes sociales entonces Natura se dio cuenta que necesitaba tener a personas en las redes sociales que comuniquen la marca ya había muchas consultoras y consultores que generaban contenido pero Natura se dio cuenta que necesitaba que esos generadores de contenido que eran consultores después vamos a hablar de otro tipo de influencers que también Natura tiene pero pensó que estaría muy bueno estar ahí apoyándolos, generando contenido juntos contándoles a estos creadores de contenido cuáles iban a ser los próximos lanzamientos y entonces comunicar juntos porque como saben Natura tiene su propia cuenta de Instagram pero vieron qué diferente es la cuenta de Instagram de Natura, Argentina, Brasil, Chile, Perú qué diferente que es el contenido y cómo genera ese contenido a las páginas e Instagram de nosotras las consultoras influenciadoras es súper diferente qué es lo que está en nuestros Instagrams que nos hacen únicas todo lo que tiene que ver con humanizar la cuenta humanizar a la marca decir hola estoy acá yo soy una persona no soy una persona que estoy vendiendo Natura pero la marca de repente tiene una cara visible Natura ya contaba con macro influencers como por ejemplo Conisla, Magalitajes, Beta Suárez si no me equivoco estas son todas macro influencers que tienen un vínculo con Natura en Argentina pero a Natura les estaba faltando unas y unos micro influencers es decir las consultoras ellos querían que haya gente en las redes sociales contando y hablando sobre la marca Natura pero desde los protagonistas desde los protagonistas que somos las consultoras y consultores entonces por un lado Natura tiene los macro influencers y tiene los micro influencers que venimos a ser nosotras entonces hablando otra vez de mostrar la cara y humanizar la cuenta algo que me van a escuchar un montón hablar en este video sobre humanizar la cuenta porque si no hay personas hablando detrás de una marca mostrando empatía hacia los clientes o los posibles clientes todo funciona mal el Instagram de Natura Argentina, Brasil, Chile simplemente son fotos fotos hechas, fotos de productos pero no hay como algo que te hace vincular y esto es algo muy importante las redes sociales no se tratan sobre vender no se tratan sobre los productos las redes sociales se tratan sobre relacionarse con las personas y los productos de las marcas no se vinculan con las personas las personas se vinculan con personas por eso esto es bien a grandes rasgos por qué es importante tener micro influencers y también macro influencers para las grandes marcas ¿cuáles son los beneficios que Natura nos ofrece? lo que hace Natura es enviarnos productos focos de cada ciclo ahora esperen un poquito porque siempre que hablo de enviar productos ustedes abren los ojos así enormes y no, no es que nos envían todos los lanzamientos de la marca ni siquiera nos envían toda la línea completa de maquillaje por ejemplo, si ustedes saben los productos que les envían a las supervisoras suelen ser productos más completos casi todos los tonos de maquillaje tampoco que nos envían un montón de productos así que ojo, cuidado ya empiezo a quitar un poco de mito nos envían algunos productos que son focos para que Natura digamos que Natura necesita que haya gente comunicando esos lanzamientos esos nuevos productos otro beneficio también es que tenemos entrenamientos tenemos cursos con especialistas de por ejemplo, redes sociales especialistas en marketing personal marketing digital en creación de contenido y también tenemos entrenamientos que tienen que ver con productos por ejemplo, reuniones con el equipo de marketing de producto cuando hay un nuevo lanzamiento casi siempre nos enteramos muchos meses antes nos enteramos nosotras para empezar a digerir la información y entender cómo tenemos que salir a comunicar estos nuevos productos estos nuevos lanzamientos o nuevas acciones que hace la marca otro beneficio también que tenemos que es súper importante es que tenemos constantemente el apoyo de nuestra líder de proyecto así que siempre hay gente apoyándonos si tenemos una duda con Instagram o dudas sobre productos siempre hay gente ayudándonos eso está muy muy bueno y por último otro beneficio que ya me estaba olvidando es que también Natura nos regala productos tipo best seller o sea, cada vez que hay nuevas chicas ingresando en el programa o comienza una nueva fase siempre hay como momentos en que nos dicen ¿qué producto de Natura no tenés y te gustaría tener? siempre dependiendo de el stock como ya saben hubo varios problemas y seguimos teniendo problemas de stock acá en Argentina de Natura esos son los beneficios que tenemos al ser parte de este programa muchas chicas me preguntaron si tenemos algún tipo de retribución económica es decir, si nos pagan por generar contenido y la respuesta es no y ya podemos pasar a el capítulo 2 de este video que es los requisitos para ser parte de este programa tengo acá anotados también los requisitos y son los siguientes tenés que hacer 3 posteos en tu feed de Instagram esos posteos pueden ser IGTV y IGTV pueden ser Reels y pueden ser una foto normal o carrusel pero son posteos que tienen que quedar en el feed por ejemplo, vieron que los Reels podés elegir de que no quede en el feed es obligatorio que ese contenido esté en el feed no importa qué tipo de contenido pero entonces, para poder anotarte al programa para poder ser elegida vos ya anteriormente esto es muy importante vos antes de que se haga la selección vos ya tenés que estar generando 3 posteos semanales y 5 historias como mínimo por semana otro requisito es tener como mínimo 1500 seguidores esto es muy importante también tenés que tener 6 meses como consultora o consultor de natura tenés que tener un excelente contenido un contenido de buena calidad ya vamos a hablar también de qué es un contenido de buena calidad y algo que me estuvieron preguntando un montón es si es necesario tener un canal de YouTube y no, no es necesario tener un canal de YouTube el foco de este programa es simplemente Instagram también me preguntaron mucho si tienen todos esos seguidores 1500 seguidores o 1500 amigos en Facebook si eso también ayuda y no, simplemente los requisitos tienen que ver con Instagram puedes tener un canal de YouTube de 20.000 suscriptores pero si tenés 300 seguidores en Instagram no cumplís con los requisitos también me preguntaron si este proyecto es federal y si es a lo largo de todo el país me preguntaron mucho también si la cuenta tiene que ser propia porque por ejemplo había una consultora que ella vende natura pero con los datos de la mamá yo creo que sí vos podés estar en el Instagram y generar el contenido ser la cara visible esto que estábamos hablando la cara visible del negocio que vos tenés con tu mamá pero lo que sí te aconsejaría es que esto específico lo hables con tu supervisora para que ella te ayude por el tema de qué pasa si hay algún beneficio como un viaje un regalo lo que sea qué pasa si viene a nombre de tu mamá pero en realidad la influencer sos vos así que chequealo con tu supervisora me preguntaron también si podés ser CN influencer de natura vendiendo otras marcas y si en tu Instagram vos podés tranquilamente mostrar productos de otras marcas de otros servicios por ejemplo yo soy actriz y modelo yo tranquilamente podría y lo hago también es generar contenido ofreciendo mi servicio si sos paseadora de perros si sos maquilladora no hay ningún problema podés mostrar los productos de natura hablar de las propiedades y demás y también mostrar tu otro servicio y la última pregunta que me hicieron respecto a los requisitos es si tenés que tener algún nivel específico en el camino de crecimiento de tu negocio como consultora y no eso está muy muy bueno no hace falta que seas zafiro no hace falta que seas diamante vos podés tener el nivel de crecimiento que tengas como consultora acá lo que están priorizando no es tu volumen de ventas sino es tu capacidad de creación de contenido y ahora sí estamos para pasar al tercer capítulo de este vídeo los pros y los contras de este proyecto por qué creo que este proyecto va a ser para vos y por qué tal vez tenés una gran expectativa o hay muchos mitos sobre este proyecto y tal vez no sea el indicado para vos no te sientas cómoda una de las cosas que es muy importante sobre este proyecto es que vas a tener que crear contenido y eso es una obligación es un requisito para poder seguir siendo parte del programa y ese contenido que vos crees no necesariamente va a ser el contenido que tus clientas previas o potenciales clientes que vos sabés que están en tus redes sociales van a querer no, vas a tener que estar creando contenido que Natura específicamente te pide que hagas muchas veces tal vez vas a decir yo debería estar realizando alguna actividad que tenga que ver directamente con la venta como por ejemplo estar hablando con una clienta o estar yendo a un showroom o estar yendo a una feria a vender pero vas a tener que estar generando contenido porque no vas a poder cumplir con las expectativas del programa ahora si sentís que no tenés tiempo la realidad es que tal vez este programa no sea para vos vas a tener que aprender mucho mucho a organizarte algo que me pasa a mí hoy en día la realidad es que tengo que estar súper aceitada para poder generar acciones de venta seguir cuidando a mis clientas y clientes y aparte generar contenido que me pide Natura específicamente de los lanzamientos y aparte generar contenido para mis clientes si por ejemplo el mes pasado tengo un montón de clientas que me compraron maquillaje yo entiendo que como su consultora en las redes sociales tengo que crear contenido sobre maquillaje me compraron un montón de maquillaje algo lindo sería enseñarles a lavar sus brochas enseñarles a maquillarse pero resulta que Natura lanzó 5 perfumes y a mí como consultora influencer de Natura me piden que hable de esos perfumes yo tengo la obligación de hablar de esos perfumes y generar contenido de una excelente calidad pero también tengo que cuidar a mis clientas para que esas clientas no se vayan con otra consultora empiezan a entender cómo puede ser algo que les genere no digo pérdida de ventas pero sí les va a generar más trabajo entonces realmente hay que estar a las corridas y muy bien aceitada con lo que tiene que ver con la planificación de hecho mi planificación de antes era semanal y ahora es casi mensual ¿hay beneficios? sí hay beneficios ¿van a venir nuevas ventas? sí van a venir nuevas ventas porque al tener los lanzamientos al estar constantemente hablando de la marca vas a ver que van a llegar nuevas ventas pero cuidado puede ser de que tal vez termines descuidando a clientes o descuidando acciones directas de venta otra gran cuestión sobre este proyecto es la necesidad de que vos aparezcas en tus historias en tus posteos en que vos generes un vínculo con tu audiencia y muchas chicas me preguntaron Karen ¿puedo ser influencer sin tener que aparecer directamente en las fotos sin tener que aparecer en las historias? y mi respuesta es no tal vez sí porque miren yo realmente logro ventas y convierto ventas apareciendo en las fotos yo no sé vender sin aparecer en las fotos en las historias es mi forma de vincularme con mis clientes ¿se puede vender únicamente posteando fotos de productos? sí se puede vender ¿se puede ser influencer únicamente haciendo fotos de productos? me parece que no vas a tener que generar fotos puntualmente con mucha personalidad fotos muy bien hechas tener un feed con una gran armonía una gran estética que vos puedas generar vínculo que vos puedas generar confianza y puedas generar una audiencia únicamente con fotos de productos así que esto es algo muy importante que si no te gusta aparecer en fotos y videos te da muchísima vergüenza y lo más importante es no tenés ganas porque el resto se puede tratar el resto se entrena realmente que te dé vergüenza pero tengas ganas ya está lo importante es tener ganas siguiente aspecto a tener muy en cuenta y engloba muchas cosas pero voy a ver si puedo comunicárselos de la mejor forma posible y es la cantidad de seguidores consultoras y consultores que te van que te van a seguir algo que pasó mucho durante estos meses de este proyecto que es muy nuevo como les decía es escuchar consultoras compañeras influencers y a mí también darme cuenta de que el nivel de seguidores aumenta mucho más con respecto a lo que tiene que ver con la competencia es decir consultoras y consultores te siguen y no tanto clientes es muy difícil ir a buscar al seguidor cliente y llega más rápido y más fácil la seguidora consultora para el proyecto como requisito no hace falta que tengas 1500 seguidores clientes o potenciales clientes porque aparte a veces hablamos de no solamente tengo 200 seguidores pero 200 no es un número 200 son personas son 200 personas imagínate tener 200 personas en tu casa es un montón a veces nos ponemos a pensar oh 1000 seguidores no es nada imagínate tener 1000 personas en tu casa es mucho siempre recuerden que detrás de los números hay personas entonces también siéntanse orgullosas si todavía no llegaron a los 1500 seguidores pero tienen 1000 siéntanse orgullosas y orgullosos porque es un montón sepan entonces que las van a estar siguiendo varias consultoras y algo más importante a tener en cuenta es que tu contenido va a poder ser ¿cómo decirlo? puedo decir robado puedo decir copiado van a estar tomando tu contenido con permiso y tal vez en el peor de los casos sin permiso es decir utilizar fotos videos utilizar tu contenido en otras cuentas a mí me pasó mucho que yo realicé un video un reel y ese video fue descargado y estuvo circulando en grupos de whatsapp de consultoras de supervisoras mismo a veces supervisoras distribuyen nuestro contenido sin etiquetar a la persona sin etiquetar a la creadora van a ver que descargan sus imágenes hay gente que va a postear tu imagen va a borrar la marca de agua yo sinceramente se los estoy diciendo esto con total honestidad la idea de ser CN Influencer es crear tu propio contenido podés postear y subir contenido de otras personas si la marca te deja no hay ningún problema si subís una foto de otra persona no te van a quitar del programa pero si es muy importante que puedas siempre poner los créditos de la persona con esto voy y lo más importante que les quiero decir es que sepan entonces que una vez que son CN Influencers su contenido un poco es el contenido de todas y de todos siempre igual ustedes busquen que las etiqueten que las nombren pero sientan un poco que su contenido es lanzado al mundo saber de que si sos Influencer tenés que soltar tu contenido pero según mi propia experiencia y lo que yo creo mi propia subjetividad si te vas a estar preocupando por quién te descargó el video quién te robó la foto quién te copió la foto quién está haciendo todo igual que vos siento que la vas a pasar mal a lo que voy entonces con este punto es que si vos no estás dispuesta a que tu contenido sea compartido por un montón de personas que el contenido que vos hagas ayude a otra consultora a vender que tal vez lamentablemente sea descargado y que circule en grupos de Whatsapp sin tu autoría si vos no estás dispuesta a hacer a hacer todo esto tal vez este programa no sea para vos y último tema a tener en cuenta con respecto a los pros y a los contras de este proyecto es que necesariamente vas a tener que invertir parte de tu ganancia como consultora en nuevos equipos en un buen celular en un aro de luz en micrófonos ¿es obligatorio que vos tengas todos estos equipos para ser parte del programa? no no es obligatorio van a poder ser elegidas chicas que cuenten con los requisitos pero que no tengan el mejor celular no tengan el aro de luz por suerte Natura nos envió un aro de luz a todas las influencers pero si van a ver que si ustedes quieren seguir creciendo en el camino de la consultora creadora de contenido para la marca que venden van a tener que empezar a tener mejores equipos y ahora si llegamos a la mejor parte del video lo que todas y todos estaban esperando que son los tips para poder quedar seleccionada o seleccionado entonces algo que me preguntaron y me pareció muy importante y les agradezco por preguntarme esto así tan puntual es ¿qué es lo que yo creo personalmente que están buscando? para mí están buscando como les decía una cuenta humanizada una cuenta donde se vea al consultor o a la consultora detrás que se vea que la audiencia interactúa con su contenido que es un contenido de calidad pero vuelvo a decir no importa si tenés el mejor celular o la mejor luz sino la calidad que tiene que ver más con todo el esfuerzo que le pones a tu contenido que ese contenido también venga a suplir a tratar un problema esto que se dice tanto en marketing que es como el dolor del cliente el problema del cliente siempre todo contenido tiene que estar resolviendo una duda resolviendo un conflicto de un posible cliente ese es un contenido de calidad por otro lado también como les decía las redes sociales tienen que ver con la interacción entre las personas entonces otro contenido de calidad y un gran tip para crecer rápidamente son los Reels y el contenido que tiene que ver con entretener a la audiencia no siempre estamos enseñando o transmitiendo un nuevo conocimiento sino que también tenemos que entretener y vincularnos con nuestra audiencia esos perfiles que son simplemente vender, vender, vender sin nada de diversión sin nada de entretenimiento sin nada de algo que tiene que ver con las personas con el día a día esos perfiles creo que tampoco van a ser seleccionados yo creo que están buscando a personas más fieles a sí mismas con grandes personalidades diferentes entre sí me preguntaron mucho tips para poder entonces ser seleccionada pero mientras que tienen miedo de aparecer en las fotos o les da mucha vergüenza sepan que si no les gusta aparecer en las fotos si no tienen ganas si no les gusta estar en internet simplemente este proyecto no es para ustedes como les decía pero si tienen ganas y simplemente están comenzando y tienen que empezar a entrenar esto recuerden algo muy importante es mejor hecho que perfecto siempre es mejor que lo hagan que hagan el intento porque la perfección termina arruinando las cosas termina colocándonos expectativas muy altas y realmente nunca nadie es perfecto nadie es perfecta la perfección no existe existen personas que tratan de hacer lo mejor posible un gran consejo es que si estás empezando anímate a poner en la foto de perfil de tu instagram una foto tuya basta de logos basta de el logo de natura como foto de perfil hay muchas cuentas que tienen un logo consultoras que tienen su logo en la foto de perfil y obviamente les va bien tenemos muchas influencers que también en su foto de perfil tienen el logo pero realmente si ustedes están empezando y quieren romper con esa vergüenza anímense a la foto de perfil que sea ustedes porque como les decía las personas se vinculan con las personas natalia natura julieta natura julie natura julie.natura no conozco a ninguna así que creo que no estoy diciendo el instagram de nadie julie.natura hay un montón cuántas julietas consultoras debe haber de natura vamos a hacerlo bien personal porque realmente cuando vos veas la foto de perfil de una persona vas a identificar ah julieta natura es ella a mí me pasa mucho que realmente hay consultoras que tienen más o menos los mismos nombres en sus perfiles de instagram y si no tienen la foto de perfil yo no me voy a acordar de un logo a menos que sea como muy impactante pero realmente una recuerda más a las caras si ustedes venden más de una marca agarran una cantidad de productos o el producto que más te gusta de tu marca y simplemente los sostenés te pones bien bien linda y te haces una foto de perfil ese es el primer paso para las chicas que tienen vergüenza luego también van a poder empezar a hacer historias donde por lo menos se les escuche hablar a ustedes no sepan la que tengan el celular así pueden tener el celular mostrando los productos pero que se escuche su voz que se muestre en sus manos y van a ver que de a poco se animan basta de borrar historias firmen la historia no la borren y la publican así como está porque al principio muy poca gente la va a ver entonces animarse me preguntaron mucho cómo tener más seguidores y es algo que tiene que ver con la constancia tiene que ver con la calidad del contenido que hagas ya estuve hablando bastante de que es un contenido de calidad también algo que tiene mucho alcance para conseguir nuevos seguidores son los reels los reels con audios virales con bailes virales eso está muy bueno hagan reels hagan reels hagan reels y otra cosa que estuve viendo mucho 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 es el famoso seguime que te sigo y es algo que no está bien que ningún especialista de marketing aconseja no está bueno hacer esto de seguirse entre emprendedores para aumentar los seguidores porque porque esos seguidores nunca van a comprar tu producto esos seguidores y más si son competencia directa esos seguidores van a estar muy focalizados en su propia creación de contenido en su propia cuenta con esto no estoy diciendo de que no sigan consultoras mi consejo igual es tampoco sigan a todas las consultoras del mundo si está bueno que sigas a una o dos referentes que te guste mucho su contenido que te inspire que te tire para adelante nunca sigan a gente que las tire para atrás si simplemente les hace mal su contenido la dejan de seguir y no hay ningún tipo de problema y acá les voy a contar una anécdota personal que es cuando yo me vi en la necesidad de aumentar seguidores en Instagram para poder ser seleccionada en el proyecto tal vez no lo saben pero yo comencé a crear contenido para Natura primero en YouTube y no tenía la cantidad suficiente de seguidores en ese entonces eran mil seguidores que necesitaba lo que hice es ver quién de mi familia quién de mis amigos de compañeras de posibles clientas porque así después fui a conquistar nuevos clientes quién de todo el mundo que conozco todavía no me estaba siguiendo en mi emprendimiento y eso de invitar a amigas invitar a familiares a que me sigan me hizo no solamente conquistar nuevas ventas sino que también me hizo sentirme confiada en mi emprendimiento es decir empoderarme contarle a todo el mundo que yo era consultora de belleza natura así que un super tip es que ya escriban en todos los grupos de familias de amigos que son consultoras de natura que pueden comprar natura con ustedes y que también por favor las sigan para que ustedes puedan ser parte del proyecto otro super tip es hagan todos los entrenamientos de natura que está en el sitio de natura aprende para ser consultoras influencers para crecer en las redes sociales tienen que ser curiosas tienen que tener ese hambre de conquistar nuevos conocimientos no sé cómo editar bueno busco en internet me veo todos los entrenamientos de natura realmente van a ver que las influencers tenemos que tener un contenido sobre el producto natura sobre los diferentes productos de natura pero tenemos que tener un gran contenido de las redes sociales qué está sucediendo cómo es el algoritmo qué está funcionando qué cambió qué no cambió realmente para ser influencers tienen que tener hambre de curiosidad de ganas de aprender y ahora sí el último tip de este video y espero que les ayude un montón porque tiene que ver con una experiencia propia y es la idea de que el título el título de CN Influencer no es tan importante lo importante es sentirse una CN Influencer generar el contenido crear una audiencia empatizar con tu audiencia interactuar con esas personas generar un buen contenido ya lo dije ¿no? aparecer en las fotos en los videos tener tu impronta personal saber de los productos saber de las rutinas de cuidados para hablar con propiedad todo eso que engloba ser una CN Influencer lo pueden hacer teniendo menos de 1500 seguidores no teniendo el título yo cuando empecé con el canal de YouTube y empecé a generar contenido para Natura yo no era consultora influencer yo no pensé que iba a quedar tan poco seleccionada pero si ya empecé a sentirme una personalidad en las redes sociales que iba a impactar me lo puse en la cabeza y quise hacerlo y lo fui logrando con esto también voy a que por ejemplo tenemos el hashtag CN Influencer Arc que seguramente lo conocen y la realidad es que es un hashtag que estaba pensado un poco para las consultoras influencers de Argentina pero lo utilizan todas las consultoras que crean contenido entonces realmente el título está buenísimo para tener los beneficios y demás pero si todo el mundo va a generar contenido con mucha mucha garra con muy buena actitud si el hashtag lo van a poder utilizar todas realmente no tengan miedo anímense si no son seleccionadas ahora sigan con esta mentalidad que yo les estoy diciendo si les gusta estar en internet sigan para adelante no se preocupen tanto por si son o no son porque a fin de cuentas todas van a a poder utilizar el hashtag todas pueden crear buen contenido en las redes sociales también se acuerdan que cuando fuimos seleccionadas la segunda fase Natura lanzó al mismo tiempo el hashtag todas somos consultoras influenciadoras o todas somos influenciadoras entonces un poquito de esto les quiero transmitir ya para terminar este video que siéntanse consultoras influencers porque de esta forma van a poder impactar y van a poder crecer y van a luego en algún momento cuando cumplan los requisitos van a poder ser seleccionadas espero que les haya gustado este video cualquier duda cualquier sugerencia me lo dejan todo en los comentarios espero que se suscriban al canal síganme en instagram también y saquen captura de este video así muestran que quieren ser seleccionadas como CN influencer les mando un beso enorme y hasta el próximo video chau chau